¡Suscríbete al canal! Bien, todos de salud. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas de redacción de artículos científicos correspondiente a la parte de materiales y métodos y tablas y figuras. Vamos a comenzar entonces a aprender sobre esta parte que es importante y vamos a hacer también en lo que vamos conversando un comparativo con lo que lleva una tesis y lo que tiene un artículo como para que ustedes también se vayan familiarizando con ello. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Ok, vamos aquí a compartir pantalla y bueno, como repaso entonces hemos visto pues la búsqueda sistemática de información científica. Ya habíamos visto de forma, digamos, rápida estos dos tipos principales de artículos que son de revisión y artículos científicos, research articles. También vimos un poco cómo buscar en el CIMAGO, en el Journal and Country Rank, donde podríamos identificar las características que tiene la revista o índices como por ejemplo el H-Index. Y también pues este, que está clasificado por cuartiles, en donde en estos cuartiles nos indican pues qué tipo de categoría tiene la revista. En la segunda sesión, por aquí, la segunda sesión hemos comenzado a introducirnos a cómo plantear un problema para hacer una investigación. Todo inicia, digamos, todo inicia, digamos, desde el planteamiento. Y hemos visto también ahí los tipos de publicaciones científicas, hemos visto en las páginas, como es ahí, diré cuántos tipos hay. Hay muchos tipos de publicaciones científicas, short communications, review articles, research articles, letters to the editor. Etcétera, ¿no? Hay muchos concepts. Hay varios tipos de artículos. Y estos tipos también son aceptados por cada revista. Cada revista maneja un listado de tipos de artículos que suele publicar. Inclusive he visto en algunas revistas publican también fotografías. Solo fotografías o así, ¿no? Este, digamos, este, son los tipos que aceptan cada tipo de revista. Bueno, para el ejemplo, vimos aquí un tema de una zona en donde van a construir una carretera y es una zona árida en donde hay un problema, digamos, de la calidad de vida de esta población. Y con respecto a ello, comenzamos a buscar qué podríamos solucionar como para mejorar la calidad de vida de esa población que vive ahí en un ambiente árido. Comenzamos a buscar pasos en el planteamiento que eran importantes, autopregunta, relacionar los temas, posibilidades y aplicar la búsqueda sistemática de publicaciones. O haciendo uso de los diferentes motores de búsqueda y utilizando una plantilla ordenada de Excel con ciertos criterios que ustedes consideren los más adecuados, realizan el barrido de la búsqueda de información relacionada al tema. Y eso comenzamos a ver, vimos ahí, por ejemplo, un artículo que estaba bastante relacionado al tema. Encontramos uno y, bueno, digamos, desde ahí nos ayuda también a comenzar a buscar más, más artículos. Y también como una forma de ir buscando qué revistas están relacionadas, un buen ejercicio es una vez que se encuentran los artículos de mi importancia, que me importan para la investigación, pues entrar, le damos clic y desde ahí nos abre la revista donde está publicada, donde ha sido publicada y para conocer más sobre la revista. Y luego podemos averiguar en el journal Simago cómo está rankeada esa revista. En este caso, para el ejemplo, habíamos visto que estaba en el primer lugar para este tema. Aquí, bueno, esta de aquí es una fotografía de una diapositiva antigua, pero cuando hicimos la búsqueda ya está en el primer lugar de esta revista. También hicimos unas preguntas con respecto a cuáles son las fortalezas que debe tener un redactor de documentos científicos, tesis, reviews, diferentes tipos de paper. Y comenzamos a ver, pues, esto de aquí que ustedes mismos han planteado, ¿no? Lo cual es correcto. Ahí es importante desarrollar, pues, la perseverancia, la curiosidad, tener compromiso, pasión, aplicar la creatividad también, ¿no? Aparte de hacer una buena lectura en esa redacción, tener coherencia, ser críticos, analíticos, también es importante tener claridad, la veracidad, ¿no? El ser observador, todas estas características nos van a ayudar a ser mejores redactores de documentos científicos. También hay algunas páginas que nos ayudan a buscar previstas científicas para la búsqueda de, digamos, revistas científicas relacionadas como para ayudarnos a referenciar. De repente no es una muy buena idea utilizarlos, pero cuando ya, digamos, ustedes desean hacer una publicación, sí puede ser de gran utilidad, ¿no? Ya teniendo ustedes su abstracto, su título, colocar en estos buscadores que estaban en este enlace y desde ahí comenzar a buscar revistas. Donde puedan ser potenciales revistas que acepten nuestra temática, ¿no? Porque está bastante relacionado. Entonces comenzamos a ver como ejercicio de la redacción, primero la parte del título. Podríamos iniciar con un título tentativo, porque como les había mencionado, el título muchas veces cuando somos muy rigurosos en colocarlo y no cambiarlo, puede conllevar a que todo nuestro trabajo luego entre, digamos, como en una camisa de fuerza en la que ya no podamos modificar mucho. Entonces lo recomendable es, pues, podemos poner un título tentativo y desarrollar todo el artículo o desarrollar, si fuera para una tesis también, desarrollar toda la tesis. Y al final ya, tratar de afinar y que quede el título tal cual, ¿no? Entonces, el redactar un artículo es un ejercicio de estar subiendo y bajando, subiendo y bajando, contrastando la información que se va redactando. Es mucho de ese ejercicio. Veo que está entrando Marita, voy a admitir. ¿Hay más? No, ya. Ya, continuemos entonces. Y bien, entonces, eso es importante, ¿no? Recordemos que en toda la redacción de artículos científicos hay que tener siempre en mente, utilizar la menor cantidad de palabras, buscando ser lo más explícitos posibles, que se nos entienda la mayor cantidad de la descripción de todo el artículo, pero con la menor cantidad de palabras. Y ese ejercicio hace que, digamos, seamos, cuando redactamos, se sea un tipo de redacción, de alguna manera, entre comillas, frío, comparado con otro tipo de fuentes bibliográficas, como un periódico o una obra literaria, en donde se explayan de cómo pasó cada cosa, cada detalle, que de repente no es lo medular, pero tienen el propósito de contextualizar bien todos los detalles y no lo medular. En el caso de las redacciones de artículos, se caracterizan, pues, por ser bastante sintéticos, sintetizados. Y justamente ahí está la dificultad. Por más que son, digamos, redacciones bastante sintetizadas, cada extracto muy bien relacionado con lo siguiente que continúa y lo que describimos nosotros también para conectar, hace que en realidad el escribir un solo párrafo sea tan difícil. ¿Por qué? Porque conlleva a que nosotros tengamos en mente o hayamos buscado palabras que concatenen y expresen lo que yo quiero redactar. Y para ello, pues, ya me he tenido que leer unos 15, 20 artículos relacionados y voy cambiando, voy modificando, voy actualizando, mejor esté aquí, ya no, aquí lo dice mejor, lo voy poniendo. Esa labor es lo que hace difícil y muchas veces repele a los que no están muy familiarizados con ello, ¿no? Porque, bueno, es bastante corto, pero siendo tan cortito, ¿por qué es tan difícil para muchos poderlos hacer? Y es porque es pequeño, pero es muy sintetizado, ¿no? Para ello, detrás de eso hay un gran trabajo de lectura, de actividad, de experimentación. ¿Qué más tenemos? Hemos visto la introducción. La introducción nos permite contextualizar a la investigación. Entonces, para poder entrar, es la forma como el redactor le dice al que va a ser el lector, si es que, digamos, entiende poco del tema, es lo principal que debe conocer a nivel técnico, ¿no? Este, y una vez que ya se tiene información que respalde eso, entrar ya al desarrollo específico de la investigación, ¿no? De lo que trata el paper. Entonces, la introducción es una contextualización. Y había diferentes formas, ¿no? Algunos de lo general a lo particular, otros pueden ir a, de frente al tema, como habíamos visto en algunos papers. Para el estilo de introducción en una tesis, va a depender mucho también del estilo que usa su asesor o lo que le recomienden, ¿ok? Entonces, hay algo que en esto, aquí voy a dejar de compartir para hablarles directamente y me puedan ver de repente conversando más directamente aquí, así ustedes en la pantalla. Y es que cuando ustedes redacten un documento científico, sea su tesis o sea un artículo, tengan en consideración que lo que ustedes están escribiendo tiene que respetar reglas de la institución que avala eso. Por ejemplo, si en su tesis de ustedes, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, ya existen lineamientos, tipos de bibliografía, estructura para tablas, figuras, fotos, ya hay una forma en la que trabaja. Ustedes no pueden decir, mira, este, es más moderno como lo hacen en estas publicaciones y yo lo quiero hacer así, ¿no? No funciona porque ya hay una reglamentación de la misma universidad. Entonces, las mismas universidades, por eso es que tienen sus estilos de citaciones, de referenciación, tienen, digamos, ya las formas como se debe de escribir, que son muy parecidas en realidad, pero siempre tienen que tener ustedes en consideración que deben adecuarse a esas normas. Cuando hacen una publicación científica ocurre lo mismo. No es muy diferente. Pero en este caso ya no va a ser su universidad quien va a poner las reglas, sino va a ser ese journal. Esa revista científica le va a decir, mira, yo acepto que me envíes tu manuscrito en Word y cada uno lo tienes que poner, cada línea le pones un número a la izquierda. El tipo de estilo yo utilizo APA o utilizo IEEE u otros que de repente no son muy conocidos. Ustedes tienen que utilizar esos lineamientos que le dan. Tienes hasta tanta cantidad de palabras para el abstract. Mínimo tanto, máximo tanto. Tamaño de letra tal. Tamaño de párrafo tal. Márgenes de la hoja tal. Y todos los parámetros que ellos exigen a los que quieren publicar. Y cuando ya se cumplen todos esos rangos, pues van a poder enviar su publicación. Y ahí recién entrará para que ellos le den una primera revisión. Si es que cumplen con haber enviado todo, sin todavía haber visto el fondo, sino con primero revisar que cumplan el formato de entrega. Entonces luego ya les van a asignar un código. Un código en la revista. Y con ese código, digamos, ya ustedes pueden monitorear todo su proceso. En ese proceso, pues, puede ocurrir que les rechace o puede ocurrir a que les modifiquen o también a que les acepten. El último es más difícil, casi imposible. Digamos, siempre va a haber modificaciones. O la mayoría de casos va a haber modificaciones. Y este... Pero es bien raro que, digamos, uno la entregue y tal cual quede una publicación. Siempre van a haber modificaciones. Y, digamos, ese proceso lo vamos a ver también más a detalle en nuestras últimas sesiones. ¿Ok? Pero les voy adelantando para relacionar, porque todas las clases que vamos a desarrollar están muy relacionadas. Entonces, tenemos ya el título tentativo. Hemos visto la contextualización en la introducción. Entonces, ahora vamos a ver otra parte que es importante, que es hablar sobre la metodología que utilizamos. ¿Ok? Siempre con el mismo criterio de tratar de buscar la mínima cantidad de palabras y buscando que se entienda mejor. Y en ese ejercicio es que se utilizan también a las tablas y las figuras. Entonces, voy aquí a... Ah, bueno, esto es lo que hicimos. Voy a compartir. No, no te había dejado de compartir. Ya, entonces, habíamos visto ya la introducción. Vimos el ejemplo del artículo. Hicimos esto de aquí, ¿no? Hice una lectura y en base a esa lectura extensa, al final, un estilo de redacción científica quedaría algo así, ¿no? Que de repente, un párrafo o dos párrafos pequeñitos. Era para ejemplificar ese hecho de reducir, conectar y tener esa capacidad de síntesis. Eso es, digamos, muy importante en este tipo de redacción. Bien, entonces, vamos a entrar a ver lo que es materiales y métodos, ¿ok? ¿Qué es importante tener en consideración para los materiales y métodos? Antes de ejecutar la experimentación de la investigación, deben tener en consideración el protocolo, ¿ok? Cuando ustedes van a hacer, digamos, su tesis, ese protocolo, pues, tiene un nombre, ¿no? Para las tesis viene a ser nuestro... Para algunas universidades le llaman el anteproyecto. Para otras universidades le llaman el proyecto de tesis. Dependiendo de la denominación que le den, es, digamos, una estructura en la que van a decir en qué va a consistir su trabajo. Sobre eso es, digamos, lo común, ¿no? Un anteproyecto, un proyecto de tesis, o un protocolo para investigación que no sea tesis, tiene en común eso, decir qué es o en qué consiste su investigación. Entonces, alguien lo va a ver y va a comenzar a revisar. Cuando lo revisa, pues, luego le va a decir, mira, modifícalo aquí y aquí porque no está muy claro. Puede haber ello. O lo otro es que, pues, pase de frente. Una recomendación que no me olvido de mi profesor que me ayudó asesorando mi tesis y que les comparto también a ustedes, es el hecho de darle su tiempo a la redacción. Yo me acuerdo que en aquel entonces era muy efusivo, podría decir, muy a veces desesperado, es propio de la juventud. Así que les comparto esto un poco para que ustedes, pues, si es que en algunos casos se identifican, lo corrijan. Tenía esa, digamos, ese ímpetu que era bueno, pero también conllevaba a errores. Porque, digamos, me hacían una identificación de algunos errores, los corregía, iba y lo entregaba. Y nuevamente me encontraban otros errores. Me iba, lo corregía y la otra semana lo entregaba. Y así sucesivamente, ¿no? Igual en la etapa de la, ya de la tesis misma de la redacción, también me pasaba ya un poco menos, pero también algo así. Hasta que mi asesor me dijo, ¿no? Bueno, Jimmy, es mejor que te sientes y lo hagas bien, bien al detalle. Porque cuando tú ya lo has hecho a conciencia, todo a la, digamos, buscando ya la perfección. Claro que no se va a llegar a la perfección, pero en esa búsqueda de tu trabajo, una vez que lo termines y tú mismo seas consciente y también tu asesor, los que lo han hecho bien, tú lo presentas y ese documento ya no va a rebotar, o sea, ya va a pasar uno, dos, tres, cuatro, los filtros que tengas y ya no vas a estar con eso de nuevamente estar rebotando. Así es que aparentemente es, digamos, una mayor pérdida de tiempo. Uno lo puede pensar así, ¿no? Pero en realidad es una reducción de tiempo el revisarlo bien, evaluarlo bien, y una vez que ya esté todo bien escrito, pues enviarlo, ¿no? Entonces así ya no tienes que estar a cada rato enviando y enviando y enviando y enviando. Si no en una sola, lo envías y pasa todo, ¿no? Así es que ese tipo de ejercicio es importante. Es importante, digamos, que ustedes lo tengan en consideración. Cada vez que ustedes van a redactar, denle su tiempo, ¿no? Y ahora, en los protocolos, para el caso de sus tesis, no son muy rigurosos, digamos, o sí son rigurosos, digamos, en el extracto, pero como es una introducción, no es necesario que sea extenso. Unas cuantas hojas y suficiente, ¿no? Yo me acuerdo que habían proyectos de tesis que eran de 25 hojas, 30 hojas, y uno de los profesores que consulté, recuerdo que me dijo, no, un proyecto de tesis, unas cuantas hojitas nada más, pero si está bien planteado, ¿qué es lo que vas a hacer? Y referenciado, ya, suficiente. Mientras esté bien planteado, el que lo va a revisar va a evaluar estos trabajos de investigación, no por el hecho que pese más, que lo pongan en una balanza y tengan más hojas y pese más, sino por el contenido que tenga. Así que ustedes pueden ver una súper, un súper, por ejemplo, un súper artículo científico, pero que ha meritado que tenga más hojas. Pero también pueden encontrar un súper artículo científico, pero que sea de poca cantidad de hojas. Entonces, la cantidad de hojas es algo que, digamos, normalmente a veces en etapa de colegio nos pueden dar el, o podemos tener esa falsa percepción que si pesa más es mejor, ¿no? Y copian todas monografías de internet, lo ponen, imprimen más grueso, lo ponen, lo anillan bonito, ¡pum! Lo presentan. Si pesa más, es mejor, más trabajo. Pero no necesariamente es así. En el aspecto de artículos científicos, lo que se busca es la generación de conocimientos. No importa tanto el peso en la cantidad de documentos, sino la novedad, la forma del trabajo, cómo, qué, con qué contribuyen ustedes. Entonces, unas cuantas hojitas pueden superar a todo un conglomerado de documentos. Porque de repente no hay en otros y es muy necesario y hace que lo citen mucho. Entonces, eso tienen que tenerlo en consideración. Entonces, hay un poco para romper esos paradigmas, que a veces se puede tener. En la cantidad de bibliografía también, eso depende del tipo de investigación. Va a depender mucho del tipo de investigación. A veces cometen también los que enseñan metodología de la investigación. A veces he escuchado que cometen el error, pues, de, ah, es tesis de pregrado, ya tienes que tener tanta cantidad de artículos. Maestría, tanta cantidad de artículos, que es mayor doctorado, ya tanta cantidad. Pero, en realidad, el que realiza este tipo de investigación sabe que puede haber cierta relación, sí, pero no es concluyente, que siempre tiene que ser así. La cantidad de palabras que se utilizan depende de la investigación, más que del grado u otra cosa. Depende de la investigación en sí. Bien, entonces, ¿qué tenemos que ver en materiales y métodos? En materiales, pues, tenemos que nosotros redactar el listado de todo lo que vamos a necesitar. Si es que es una investigación para alguien que está estudiando periodismo, de repente van a hacer sus materiales, encuestas, entrevistas, para levantar información. El tipo de metodología que va a utilizar va a ser distinto. Probablemente, digamos, a alguien que esté estudiando biología y no va a salir a obtener con encuestas información, sino que va a hacerse un diseño experimental en donde va a comenzar a obtener resultados de laboratorio en réplicas, en cantidad suficiente para después con eso trabajar su redacción. Entonces, dependiendo del tipo de investigación que hagan, es también cómo va a ir la parte de materiales y métodos. Entonces, en el ejemplo, el estudiante de biología pondrá, pues, que va a necesitar cámaras de flujo laminar, va a necesitar placas Petri, mechero Bunce, tales tipos de cepa bacteriana, no lo sé, no, etc. El de periodismo va a necesitar, pues, de repente, alguien que le apoye con el servicio de grabación, ¿no? O de repente, en levantar información con cierto tipo de encuestas que van a hacer, o no lo sé, de repente lo va a hacer vía internet o presencial. Ya va a depender de las estrategias y metodologías para cada tipo de investigación. De repente, alguien que estudia Derecho va a hacer una búsqueda netamente de una cantidad de libros o de repente una cantidad de veredictos para concluir algo. Entonces, cada tipo de investigación va a ser diferente. ¿Ok? Ahora, después de esta diapositiva, les voy a mostrar. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Esto de aquí del protocolo, en realidad, ¿no? Lo que menciona aquí, el protocolo debe ser aprobado por un comité de ética. Eso es, digamos, en orden, ¿no? Entonces, acá tenemos, primero, antes de ejecutar la experimentación de la investigación, se debe realizar un protocolo. El protocolo, ya les he dicho que para el caso de TESI, viene después el proyecto de TESI. Antes de ejecutarlo. Luego, el protocolo debe ser aprobado por un comité de ética institucional. Eso a veces es obviado. ¿Ok? Pero eso es bastante importante. Siempre es importante familiarizarnos con un comité de ética, porque, por lo general, las revistas científicas, los jornalistas, nos piden avación de nuestra investigación aprobación por un comité de ética. Por lo general, sucede así. Sobre todo los que tienen mejor cuartil, y con más razón todavía. Pero, en general, todas las revistas nos van a pedir aprobación por un comité de ética de su institución. ¿Dónde hay comités de ética? Por lo general, las mismas universidades tienen sus comités de ética para la investigación. Las áreas pueden variar, pero ahora como que se ha homogenizado más, y por lo general, está siempre por ahí asociado con los vicerrectorados de investigación. Por esa parte, siempre hay por ahí asociados. Los comités de ética que cada cierto tiempo se reúnen para justamente ir aprobando las investigaciones. En el campo de la salud, el comité de ética es inclusive más fuerte, y obviamente porque se trata de temas de salud en lo que pueden complicar a la persona, digamos, en su salud. Entonces, es más riguroso. Cuando las investigaciones en salud tienen parte clínica, es decir, ya van a trabajar con personas, ahí se vuelve más riguroso. Y sí o sí, pues tiene que haber una evaluación por un comité de ética. Ahora, los comités de ética siempre están solamente en las universidades. También hay otros tipos de instituciones que tienen comités de ética. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos un instituto público de investigación que se llama el INS, el Instituto Nacional de Salud. Esta institución, por estar involucrada en hacer mucha investigación en el campo de salud, cuenta con un comité de ética institucional. Y si es que uno quiere hacer una publicación, pues puede recurrir para que ellos lo evalúen y tengan la aprobación de este comité de ética institucional. Algunos comités de ética institucionales dan servicios solo para su institución y algunos otros son más abiertos, digamos, a externos. Eso va a depender de cada institución, de cada comité de ética. Pero, entonces, es importante. Ahora, es cierto que, digamos, a veces uno puede decir, pero mi investigación no involucra personas y no hay ningún riesgo. Con mayor razón, si no hay ningún riesgo, pues hay que presentarlo en el comité de ética porque rápidamente lo van a probar. Van a verlo y van a decir, esta investigación, pues, no tiene nada relacionado, ya ha aprobado. Pero ya cuentan con un documento en el que se les está aprobando su investigación por un comité de ética. Ahora, asociado a esa aprobación del comité de ética, por lo general, va también asociada a la aprobación de su proyecto de tesis o de su protocolo, si es que lo quieren presentar de repente, por ejemplo, en un hospital. Quieren presentar su investigación en un hospital para que les apruebe eso. Entonces, el comité de ética lo va a evaluar al protocolo y si es que ve que todo está bien, lo aprueba. O el INS, igual. Cualquier institución que vaya a hacer investigación, por lo general, pues, está asociado con un comité de ética. ¿Ok? Es decir, que es muy importante. Ojo. Y es importante también ver los tiempos, ¿no? A veces, digamos, se puede hacer, digamos, en forma, no en este orden, que está aquí, ¿no? Puede ser de repente un tanto aceptable cuando no hay implicancias en salud, cuando no haya, digamos, unas pruebas clínicas, ¿no? Con personas enfermas que vaya a comprometer. Pero es mejor siempre hacerlo antes. ¿Ok? Porque, digamos, a veces, digamos, ya pueden aprobarlo luego y luego, ¿no? Este, lo, como que lo buscan regularizar. Puede ser que se dé en algunas instituciones, dependiendo de la investigación. Pero usted ya sabe que lo apropiado siempre es primero contar con una aprobación del comité, sobre todo en ámbitos como el de la salud. ¿Qué sigue? Con el protocolo, para el caso de tesis, sería el anteproyecto, proyecto de tesis, dependiendo de cómo lo llame la institución, como les mencionaba. Y con el protocolo, una vez aprobado, entonces, debe realizarse la ejecución de la investigación. Entonces, ustedes comienzan a ejecutar, salir a campo, trabajar en la computadora, dependiendo del estilo o el tipo de investigación, el tipo de metodología para levantar la información, realizan la investigación. Luego de realizar la investigación, viene la última parte, que es lo que nos trae aquí. Luego, durante la redacción del artículo científico, o la tesis también podría ser para algunos casos, se debe resumir de tal manera que permita que se entienda. ¿Ok? Siempre ustedes tienen que escribir, por más que están sintetizados, sintetizándolo, siempre para que sea más pequeño, tienen que tener en consideración que lo poco que esté escrito les permita a ustedes hacer que su lector les entienda. De tal manera que, si es que, por ejemplo, una tesis tiene, por ejemplo, imaginemos que tenga 80 páginas. De las 80 páginas, su artículo tiene que tener solamente, más o menos, digamos, unas 4 o 5 hojas. Y con letra pequeñita. Todo lo que tienen ahí les puede servir para ir estructurando su artículo, ¿no? En el caso de la tesis. Así es que, digamos, algo que es muy recurrente es que la tesis que ustedes elaboran, luego lo puedan utilizar para hacer una publicación de su artículo. También se puede hacer y también, pues, digamos, que existen repositorios. También, si ustedes permiten que su tesis sea vista, también viene a ser ya, pues, una publicación, ¿no? Pero de tesis. Entonces, recordemos eso. Durante la redacción del artículo científico se debe resumir de tal manera que permita que se entienda y exista la posibilidad de replicación con el uso de la menor cantidad de palabras. Eso que habíamos visto para título, que habíamos visto para introducción y para todo el artículo en general es esta parte, ¿no? Aquí lo estoy poniendo para recalcar también que ese principio también aplica a la parte de materiales y métodos. Sobre todo métodos, Porque materiales es básicamente un listado. Ahora, en los artículos científicos, por lo general, esto de aquí va en párrafo, no va en listado, ¿no? Las tesis, pues materiales van a una parte de materiales y enlistamos todo. En los artículos no hay una parte que sea así, enlistado de GPS, computadora, laptop, guantes, etcétera. No ocurre algo así. Por lo general, se describe y en la misma descripción se va dando a entender qué cosas se han utilizado. Sobre todo los procedimientos o materiales importantes que se hayan utilizado. Entonces, vamos a ver esta parte de aquí. este video voy a... ¿Ahí se escucha? ¿Ya se escucha? Sí. Sí. Se puede escuchar. Ok, ok. Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver cómo escribir el apartado de un trabajo de investigación, material y métodos. Realmente, este punto no debería ser complejo, ya que para una correcta ejecución de un trabajo de investigación tenemos que haber realizado brevemente un protocolo y en este ya tenemos más o menos claro cómo vamos a realizar el estudio. Lo que tenemos que hacer ahora es contar cómo hemos realizado ese estudio, por tanto, el esquema de desarrollar está ya elaborado. Y bueno, llega la pregunta del millón que vamos a intentar responder a través de este apartado. ¿Podría otra persona repetir esta investigación con los datos y explicaciones que yo le proporciono? ¿He sido lo suficientemente claro o clara? La respuesta debe ser necesariamente sí. Teniendo esto en cuenta, perdón, hay varias cosas que debemos poner de manifiesto. La primera es el tipo de estudio, si es descriptivo, explicativo, correlacional, experimental o no experimental. Además, hay que exponer el objeto de estudio. Estamos analizando una situación económica, una enfermedad, una tendencia y en quién lo estudiamos. En personas, animales, la población entera de una ciudad y por último, cómo lo vamos a estudiar, cuáles son las medidas, las herramientas y la metodología que yo voy a seguir para llevar a cabo mi trabajo. Dentro de los tipos de estudio encontramos dos principalmente. Los estudios descriptivos y los estudios analíticos. La principal diferencia entre ambos es que el descriptivo se reduce a mostrar una situación, problema o sujeto de investigación, describiendo sus dimensiones. Por su parte, el estudio analítico es aquel que trata de establecer una relación entre diversos factores a los que denominamos variables. Parándonos un poco en cada uno de ellos y comenzando por los descriptivos, tanto transversal como longitudinal se dedican a observar a los objetos de estudio en su entorno natural, por lo que no hay cambios en este. Pese a esta similitud encontramos algunas diferencias. Principalmente, el estudio transversal se lleva a cabo en un momento y lugar determinado, mientras que el longitudinal analiza un periodo de tiempo más prolongado, de años o incluso décadas, por lo que sí nos permite observar algunas relaciones de causa-efecto, lo que no nos permitía el primero debido a ese corto lapso de tiempo. Pasando ya a los analíticos, si recordamos, trataban de establecer una hipotética relación entre dos o más variables. Requieren de un diseño, por tanto, más cuidadoso y si bien los descriptivos nos mostraban una fotografía instantánea de un determinado hecho, estos nos proporcionan una dinámica de los procesos. Diremos que se trata de un estudio observacional si el investigador no interviene en los grupos de estudio, que simplemente serán sometidos a las leyes de la naturaleza desde que interviene la causa hasta que se produce el hipotético efecto. Sin embargo, en los experimentales, el investigador o investigadora define cada una de las características de estos grupos, así como el ambiente de investigación. En ellos, destacan los estallos controlados, en los que asignamos aleatoriamente a los sujetos en grupos control que no reciben tratamiento y grupos de estudio que sí lo reciben, pudiendo compararlos a priori. Otro aspecto a reseñar sería el muestreo o la forma de obtener los datos. Decidimos que este es probabilístico cuando podemos acceder sin problema a la población de estudio y seleccionamos a los participantes aleatoriamente. Por ejemplo, en el muestreo simple, toda la población tendría opciones de ser seleccionada. En el estratificado, cogemos muestras de igual número a las diferentes poblaciones, por ejemplo, tres personas de cada bloque de viviendas. En el de múltiples etapas, cogeríamos, por ejemplo, a tres vecinos de un edificio y luego a otros tres del mismo edificio. Y por su parte, en el sistemático, a partir de asignar números del 1 al n de una población, escojo, por ejemplo, primero el 5 y luego el intervalo, por ejemplo, 5, por lo que iré seleccionando al número 5, 15, 20, etc. Por su parte, en el muestreo no probabilístico, los sujetos eligen mediante métodos no azarosos. Un ejemplo clásico es el muestreo consecutivo. Analizamos los sujetos y luego pasamos a otros. Por ejemplo, el comercial que va a un edificio a vender y luego al siguiente. En el muestreo por conveniencia, como su propio nombre indica, elegimos a los sujetos por ser, por ejemplo, fácilmente accesibles, como es el caso de estudiar alumnos de mi instituto y no el de uno en Barcelona. Por último, el muestreo a criterio se basaría en conocimientos, pensamientos o juicios del seleccionador. Bueno, pasando ya a relatar los materiales, debemos seguir varias pautas. La primera y más básica es reseñar todos los materiales usados, ya sean personas, aunque suene un poco deshumanizante, hasta un simple tubo de ensayo. Ambas entrarían en esta categoría y también los elementos informáticos, desde equipos a programas. En el caso de ser reactivos, dar nombres genéricos y no marcas, dado que cada lugar del mundo puede tener un nombre diferente. Además, debemos escribir detalladamente al objeto de estudio, en el caso de que sean personas o animales, su edad, sexo, fisiología, así como los criterios que hayan llevado a su inclusión o exclusión en el estudio. Por último, e indispensable, aunque debería haberlo puesto al principio, debemos hablar también del contexto. Por ejemplo, nos encontramos en un IES en la ciudad de X que cuenta con tantos alumnos, tantas clases, profesores, además el barrio presenta esta serie de características, el nivel adquisitivo es el que sea, etc. En cuanto a los métodos, en este apartado se detalla el diseño del experimento, pudiendo y debiendo en muchas ocasiones justificar el porqué de su elección frente a otras alternativas. En este caso es muy importante en seguir un orden cronológico que facilitará a posteriores investigadores seguir mis acciones, por lo que también debe existir una organización y coherencia siendo adecuado el uso de subapartados y categorías. Además, si un proceso es desconocido para el público en general, me detendré a describirlo según quién sea el destinatario de mi proyecto. Por ejemplo, yo no me pararía a detallar minuciosamente en qué consiste una PCR si estoy haciendo un estudio para un grupo que trabaja con cáncer, pero quizás sí si considero que el público no está familiarizado con ello. Finalmente, y aunque debemos tenerlo en cuenta a lo largo de todo el apartado métodos y durante la realización de los experimentos o del propio trabajo, ser preciso a la hora de registrar los datos y describir los procesos, pues si no, acabará generando un descontrol que será difícil de reconducir y dará lugar a errores. Como en el vídeo de la introducción, os presento algunos consejillos. El primero es no dejarlo para luego. ¿Por qué no ir escribiendo material y métodos mientras estás realizando tus experimentos? El escribir durante el proceso de investigación impedirá olvidar detalles importantes y así ahorrarás tiempo al empezar a escribir de cero. Comienza con la información general que se aplica a todo el trabajo, por ejemplo, las características de la población, las fuentes y los genotipos, por ejemplo, de cepas o bacterias o descripciones de las muestras o los sitios y luego procede a describir los detalles experimentales más específicos. Asegúrate también de que cada método utilizado sea descrito, incluso si es una frase rápida. Por ejemplo, los ensayos de la toxina se realizaron como se describe en esta referencia. Además, si usamos un método estadístico como puede ser SPSS, describiremos las pruebas estadísticas de la manera la más completa posible. En cuanto a discutir el porqué de un método, no es el lugar más adecuado para hacerlo, ni me interesa. Selecciono lo que me conviene y punto. No es un estudio que quiere hallar qué método es el más adecuado, sino una pregunta de investigación para la cual voy a ayudarme del método que yo haya escogido. Y por último, puede ser muy interesante el uso de diagramas, figuras, tablas o infografías para presentar datos de forma visual o amena, como podrían ser, por ejemplo, el número de clases o de alumnos de un instituto o quienes han escogido cada optativa. Y cerrando ya, os dejo cuatro preguntas que debo hacerme sí o sí al acabar el apartado de material y métodos y cuya respuesta debe ser también sí o sí. Uno, proporcioné toda la información de población y productos. Dos, incluí y describí todos los métodos utilizados. Tres, recogí el procedimiento estadístico de una manera rigurosa. Y cuatro, si puedo quitar información y seguir siendo claro. Es decir, resumir, resumir y resumir. Hacerlo ameno al lector. Nada, esto es todo y nos vemos con siguientes vídeos sobre los trabajos de investigación. Un saludo y cuidaos mucho. Muy buenas. Bien, entonces ahí les he mostrado el video que nos da más información sobre lo que es la parte de materiales y métodos. Y bueno, en la última parte ustedes también lo han escuchado ahí, lo que también les estaba mencionando. Siempre es importante sintetizarlo máximo posible. Bueno, acá dice resumir, resumir, resumir. Eso es muy importante para la redacción de artículos. Es muy importante. Cuando uno hace una tesis, la idea es la misma, pero como digamos también amerita ser más explicativo, es digamos ahí sí permitido explayarse, ¿no? Para detallar. Pero ya en un artículo científico todo eso que está detallado y reducido hay que reducirlo aún más. Entonces ahí es digamos ya solamente poner en materiales pues ya de repente ni digamos ni en forma de listado porque ocupa espacio sino en forma de párrafo, ¿no? ¿Qué se utilizó? ¿Cuáles son los métodos? Y puntual, ¿no? ¿Qué metodología se utilizó? ¿Y por qué? O de repente ni por qué, sino tal metodología se utilizó y listo. Ahora, en en los artículos científicos tienen que tener en consideración que a veces se utiliza estadística y a veces no, ¿ok? Pero sí en común para todos los artículos es que se tiene que interpretar eso que se ha trabajado. Esa interpretación cuando está asociada a lo estadístico es cuando son investigaciones de tipo probabilístico. cuando no son probabilísticos es porque hay ciertos tipos de metodologías que digamos no están basados en estadística, pero sí pueden servir algún tipo de interpretación. ¿Ok? Les comparto, por ejemplo, en el caso mío mi tesis de maestría fue la adaptación de una metodología para este jerarquizar diferentes parámetros para hacer una toma de decisiones de manera cuantitativa en base a varios tomadores de decisiones complejas. Y esta metodología se llama DELFI-AHP. DELFI es una metodología para enfocado a personas que conocen sobre el tema y el AHP pues ayuda a ordenar mucho más lo que se obtuvo en el DELFI. entonces en ello consistió el trabajo en la misma metodología en sí y plantearon un ejemplo. Pero cuando muchos ven mi tesis de maestría ven números un montón porque la metodología es un algoritmo que permite justamente poder identificar toma de decisiones. Inclusive me parece que en algunos casos me preguntaban Jimmy ¿tú sabes estadística? Y bueno sí también porque he estudiado he llevado eso pero me lo preguntaban de manera si es que estaba relacionado con mi especialización y me decía pero ahí tú conoces cómo hacer la estadística de esto y yo le decía si es por mi tesis no es estadística y me miraban a veces mal porque a veces uno piensa que siempre pues o muchos pueden pensar así que ven números y haya estadística porque ven cuadros pero no necesariamente es así en la parte estadística pues entra a tallar las probabilidades y en las probabilidades pues hay hay varios tipos de pruebas más adecuadas para cada tipo de situación y dentro de esto que es probabilístico pues hay también lo que son paramétricos y no paramétricos en la parte estadística los paramétricos por lo general ustedes han visto siempre que en una acumulación de datos pues se forma una campana de Gauss este ese tipo de curvas se llama curvas normalizadas lo que ocurre para estudios poblacionales o en pesca cuando hay tamaño y no detalla y hay gran cantidad de datos pues normalmente lo que ocurre es que en la media está el pico y por eso toman forma de campana estos tipos de bases de datos a eso se le llaman pues paramétricos a los que no no respetan ello digamos este por la cantidad y digamos sigue otro tipo de patrones se les conoce como datos no paramétricos y no tienen esa forma de campana sino tienen otro tipo de forma a la cual pues se le aplica otro tipo de métodos estadísticos para su análisis y digamos eso ya es entra a la parte del análisis de datos que también es importante porque ustedes lo tienen que describir en su metodología yo voy a recopilar la información de esta manera y lo voy a analizar de esta manera para el ejemplo que les decía de mi tesis de maestría por ejemplo era recoger la información y en base al recojo de información era aplicarle esta metodología y con los resultados pues hacer una encuesta de si era bueno o no esta metodología porque el desarrollo de la metodología en sí era parte de de cómo se desarrollaba y estaba enfocado en eso la investigación en este caso en otro tipo de investigación por ejemplo puede ser tener datos y esos datos aplicarle una prueba de test study que es ya estadístico o de chi cuadrado o etcétera y en la misma metodología luego de explicar qué tipo de metodología se va a utilizar para este analizar interpretar ello también se suele poner ahí qué tipo de programa porque muchas veces se utilizan programas no este digamos antaño puede ser que lo hacían a mano no este digamos a máquina de escribir y documentaban todo ello pero en la actualidad casi todo lo que es estadístico le aplican pues programas y el programa pues hay muchos programas para estadística voy a compartir aquí pantalla para vamos a entrar aquí por aquí va a ver programas vamos a ver programas de estadística aquí hay algunos tenemos ahí el SAS el SPSS el Minitab el STATA el R bueno yo yo personalmente he visto que el R lo utilizan bastante en el Instituto del Mar Peruano el STATA he visto que lo utilizan bastante en el IT de la Universidad Cayetano Heredia el SPSS es digamos un un programa que es muy conocido ¿no? por muchos y se utilizan en muchas universidades y bueno y ahí hay otros programas también ¿no? ese de aquí que es el el Phyton que digamos en lo que es análisis estadístico ha entrado fuerte también y el R ahora hay que tener en consideración aquí que los programas estadísticos algunos están dedicados a estadística y algunos programas en realidad son son programas que tienen más alcance que la parte estadística y yo he escuchado a muchas personas que dicen pues ah el estadística conoces el R ¿no? este o el Phyton sabes el R para estadística y en realidad la aplicación estadística de estos programas es una parte se pueden utilizar este lenguaje de programación para para otro tipo de actividades automatización etcétera son programas el SPSS si es un programa digamos este de paga pero es este para estadística nada más el R es un lenguaje de programación abierto es gratuito pero el R y el Phyton son un tanto más complejos también de utilizarlo es digamos familiarizarse mucho con este tipo de lenguaje de programación pero es muy utilizado para lo que es publicaciones científicas se utilizan esos dos el Phyton y el R en la actualidad se utilizan muchos son digamos los que están de moda sobre todo el R se utiliza bastante y tienen digamos particularidades como la forma de sus gráficas que permiten pues hacer análisis ok pero ojo no siempre todos los los tipos de investigación necesariamente hacen estadística la mayoría sí es cierto pero no necesariamente todos y bien hasta aquí hemos llegado a la primera parte de la clase hasta aquí hay preguntas de repente hay algunas preguntas que desean hacer ustedes lo escriben por el chat para leerlos o levantan la manito para escucharlos directamente preguntas por si acaso los que no han todavía llenado su asistencia entren al enlace está al inicio de la clase de hoy entren y llenen su asistencia preguntas o pasamos a la segunda parte buenas tardes disculpe quería consultarle para caso de por ejemplo plataformas para investigaciones de tipo cualitativa cuál recomendaría usted para poder utilizar plataforma para investigaciones cualitativas bueno las cualitativas no están muy referenciados con respecto a la utilización de programas estadísticos pero si he escuchado que hay programas para investigaciones cualitativas que es una especie de plataformas en las que pueden poner ahí fichas anotaciones por ejemplo cuando se hacen estudios de grupo para marketing o entrevistas que son dirigidas o lo que yo les mencionaba que había hecho en mi tesis de maestría no el delfi que era este acotado al criterio de este tomadores de decisión bajo ciertos criterios y se escogía directamente ahí no había un muestreo poblacional sino era a los que conocían más bajo ciertos criterios de la temática se iba y directamente se utilizaba su valorización en tipos de encuestas si los hay si los hay pero me parece que no hay mucho de todas maneras voy a anotarlo para buscar nombre de estos tipos de programas para investigación cualitativa si he visto pero no me acuerdo el nombre cuando estuve en la maestría en las clases de metodología tuvimos una profesora que vino de otro país pero como algunos nos habían agrupado los que hacían investigación cuantitativa y los que hacían investigación cualitativa yo no estaba yo estaba haciendo investigación semi cuantitativa por el tipo de trabajo pero pero si vi en una clase que hay si existe si existen herramientas que pueden ayudar pero no necesariamente o sea siempre tienen que utilizar un programa ojo con ello o sea la investigación a veces se piensa que se tiene que utilizar pero no necesariamente pero claro si es que lo hay digamos por presentación por modernidad tecnología lo prefieren utilizar pues excelente veo aquí que han levantado la manito el que ha levantado por favor veo que es Giancarlos Fortunato te escucho Giancarlo presta el micro si maestro Jimmy me escucha si te escucho buenas tardes maestro quería hacerle una pregunta ya que escuché en la clase que mencionó sobre la IEEE en cierta parte yo ya tengo una investigación hecha en el cual queremos publicar en la IEEE pero antes queríamos publicar para la ESI Perú y en la ESI Perú por algunos motivos no nos aceptaron pero no por redacción sino por los tiempos que no no estaba bien coordinado creo ese asunto ahora lo hemos pasado a la IEEE pero tenemos dudas sobre lo que es la introducción en algunas partes de cómo se debe redactar realmente usando corchetes o ese tipo de referencias y en eso no sé si me puede mostrar su investigación de usted para podernos guiarnos o algún ejemplo para poder tenerlo más presente ya ok ok bueno en mi tesis de 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 pregrado en San Marcos piden APA entonces el que es de ISO entonces a ese no tiene ese estilo es otro estilo en Cayetano en mi maestría pedían Vancouver tampoco es el IEEE a mí me gusta bastante pero ojo cuando yo hablo del IEEE me refiero al estilo de citación de esa organización pero yo me imagino que tú me estás hablando que quieren hacer una presentación a esa organización mundial para publicar ahí tal vez una conferencia o su artículo me imagino si había una conferencia donde si nos pedía con el modelo de los artículos de la IEEE pero y en cierta parte ese formato que usa la IEEE se asemeja al que te piden en el artículo pero teníamos nuestras dudas si es exactamente ese formato que es la IEEE como formato o el artículo y como usted mencionó sobre el formato quería no ver si me puede mostrar para poder compararnos y voy por buen camino o tengo que revisar más fuentes quizás ya ok esa tiene que ver con el estilo ok ya voy a voy a buscar por aquí a ver máquina donde puedo ver esto de aquí creo que esa de ahí lo usé para a ver parece que lo utilicé para hacer una justificación de un trabajo de investigación utilicé ese estilo abajo de justificación de la justificación justificación del proyecto este creo que es protocolo este no es este creo que es el proyecto ya aquí ya si se ve mi pantalla ya no veo un marquito rojo sí sí profesor ya ya mira fíjate este de aquí es el estilo del IEEE como mencionas el estilo para este de aquí es que las citas vienen entre corchetes y vienen de manera secuencial en su numeración uno dos tres y así sucesivamente esa es la citación y este su su bibliografía la referencia pues también tiene su propio estilo entonces uno pone ahí la numeración y luego sale pues el el escrito ahora aquí a ver para hacer un un ingreso justamente esto de aquí de ver las citas es este lo vamos a ver en la clase que es de gestor bibliográfico ok así es que eso de aquí ahí les adelanto cómo es el estilo es este de aquí la cita y la referencia pues tiene también su propio estilo voy a intentar a ver aquí abrir el el Mendeley para entrar al programa ya mira aquí está el estilo que está ahí seleccionado de hecho lo estoy poniendo y vamos a abrir el Mendeley entonces lo que lo que se hace aquí voy a modificar esto por ejemplo yo escribo algo y quiero insertar una bibliografía entonces aquí lo voy a dar insertar oye qué pasó aquí vamos a abrir Mendeley que está seleccionado el estilo a ver voy a cambiar lo primero ya vamos a usar este estilo vamos a usar Voy a abrir uno nuevo. Mire, fíjense, aquí un poquito estoy adelantando la clase que luego vamos a ver, pero es para responder a lo que me preguntaba, ¿no? El estilo que tú mencionas que debes utilizar es este de aquí, este de aquí, ¿no? El IEE. Y tiene este formato, ¿no? Número y luego viene el nombre de los autores. Este de aquí ya viene a ser la referencia. Y bueno, lo anterior va a ser, pues, la, digamos, la misma redacción, ¿no? Digamos, ahí le quiere insertar una citación más. Me voy y escojo algún artículo de por ahí. Y le va a ir agregando en la descripción las citaciones. Bueno, aquí vamos a coger otro. Este de aquí, a ver. Y así, ¿no? Entonces, aquí, este de aquí es el formato de la referencia. Y este de aquí, pues, es el formato de la cita para este de aquí. ¿Ok? Digamos, para el IEE. IEEE, ¿no? Que es este estilo. Pero, miren, yo lo cambio a Vancouver. Es diferente, ¿no? El Vancouver es ya no entre corchetes, sino entre paréntesis. Y aquí también cambia el orden de cómo lo presenta. O sea, el estilo cambia tanto para referencias como para citas. Si le pongo a ver el AAA, séptima edición, que es el APA. Es así, ¿no? Ahí ya la cita va con el nombre del autor y su descripción. Entonces, cada estilo es diferente. ¿Ok? Pero esto, digamos, estamos ahí un poco adelantando. Pero está bien, porque todo está relacionado. Este es otro, ¿no? Son ya, digamos, los estilos de citación. ¿Ok? Entonces, el que tienen que utilizar es este de aquí. Básicamente. Utilizar ahí y ya. Digamos, este con... Pero esto es haciendo uso de un gestor bibliográfico, que también lo vamos a ver. Y, pues, yo intuyo que justamente esta organización, que es el IEEE, que está más relacionado, pues, a ingeniería, me parece, electrónica, eléctrica. O sea, justamente ellos tienen su propio estilo. Entonces, van a preferir utilizar, pues, ese estilo, ¿no? Para su presentación. Por ahí debe ir, digamos, ello. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, con eso contesté tu pregunta, Jean Carlos. Ah, sí, ingeniero. Bueno, sí, profesor. Sí, sí, está bien. Sí. Ya, listo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? O si no, ya vamos a pasar a la siguiente parte. Acá preguntan, ¿eso no es estilo ISO 690? A ver, vamos a buscar, ok. El estilo ISO 690. A ver, buscamos aquí. Si es que no está ahí, buscamos en más estilo y ponemos ISO 690, ¿no? A ver, vamos a buscar si hay. A ver, parece que no hay. Acá está. Euta, eco, la gestión. Ya lo instalamos. Hecho. Entonces, vamos ahí y solamente buscamos este de aquí, ¿no? El que dicen que es el ISO. Más estilos. El ISO. Y aquí tenemos que actualizar, ¿no? Yendo a este estilo que es el ISO. O. A ver, estoy aplicando aquí, pero parece que no lo actualiza. No, 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 no. Ya ahí está, ¿no? Entonces, este es el ISO, el que mencionaba ahí, uno de sus compañeros. Ese de ahí, el que ha mencionado, es otro estilo. Es el estilo ISO 200, o perdón, ISO 690. Entonces, así, aquí hay un montón. En el mundo hay un montón de estilos. Aquí, bueno, por eso es importante utilizar también los referenciadores para poder cambiar de estilo. Eso de aquí va a ser trabajo, ¿ok? Al final de la clase, pensaba dejarles a ustedes que busquen, así que ya se los voy a mencionar. La actividad de adelanto es para que en las siguientes clases sea más sencillo explicar el uso de este referenciador que vamos a explicar en las clases, que es el Mendeley. Y ir empapándose de ahí, ¿ok? Para ello, van a YouTube y ponen Mendeley, ¿no? Cómo ir utilizando el Word, el plugin, van creando su cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que somos más de 200. Entonces, para hacer respuestas puntuales, porque seguramente van a haber bastantes interrogantes, es mejor que ustedes ya vayan empapándose, ¿ok? Cosa que, digamos, durante la clase, ustedes a la par, lo que yo les voy explicando, lo van haciendo a un costadito, ¿no? Minimizan la pantalla del Teams. En una mitad ponen el Teams para que vayan viendo cómo yo voy avanzando. Y al costadito ustedes trabajan con su Word y lo van practicando, ¿ok? Porque esto se tiene que practicar. Entonces, recuerden, esto va a quedar de trabajo para ustedes. Entonces, no es calificado, pero sí es importante para su aprendizaje, ¿ok? Que lo vayan buscando. Ir a YouTube y buscar el Mendeley y comenzar a escuchar sobre qué es esto. Sí, para el caso que no han escuchado, ¿no? Para los que ya han escuchado, digamos, más actualizado sobre él. Bien, entonces, gracias por la pregunta. Entonces, vamos a pasar a la otra parte, ¿ok? A ver, vamos a darnos, para no ser tampoco tan exhaustivos, vamos a darnos un descanso de cinco minutitos. Ok, para que tomen aire, estiren, pongamos la mente en blanco y retomamos, ¿ok? Estamos tres y veintidós a las tres y veintisiete. Volvemos, ¿ok? Volvemos para, digamos, tampoco no hacer pesado la clase. Hola, hola. Ya estoy por aquí nuevamente. Bien, vamos a, entonces, continuar con esta segunda parte de nuestra clase. Veo que están escribiendo aquí. Dice Yamira Xiomara. Dice, profesor, una pregunta. En el caso de Mendeley, he intentado descargar y he seguido los pasos para descargar en tutoriales de YouTube, pero no logré descargarlo. Tengo el Word 16. ¿Algún tutorial confiable o una ayuda para descargarlo? Ok, ok, ya ahorita, ahorita ahí les, les ayudo. Uber dice, ¿podría subir la actividad? Lo que pasa es que esta actividad no es calificada, son, son un montón, pero sí está en el, en el, en el PowerPoint. Ok, como les había mencionado, en la última, en la penúltima diapositiva del PowerPoint, está esta actividad que es que ustedes busquen el Mendeley en YouTube. Es simplemente eso, que vayan buscando información sobre ello y con ello, pues, vayan creando su cuenta, vayan viendo cómo utilizarlo. Ok, esa es la actividad. Para, digamos, cuando yo ya les explique el día que toque Mendeley, pueden pensar desde cero con todos, porque sí, digamos, he dictado anteriormente este tema, y a veces siendo grupos pequeños, o sea, 20 personas, así, por ahí siempre algunos tienen dificultades, otros tienen de otra índole, y al final se extiende la clase. Entonces, ahora imaginémonos, somos 200, es por 10, eso de ahí, entonces va a ser exhaustivo. Por eso es que les pido su apoyo, para que ustedes ya puedan tener su cuenta, se descarguen, vayan viendo cómo se utiliza. Cosa que la clase va a ser, digamos, comenzar a ver algunas cositas de repente que por ahí se les haya escapado, o algunas cositas también, digamos, que, que así nomás no se encuentran, ok, y se las voy a compartir. Por eso es importante que ustedes conozcan lo básico y se vayan empapando. Peña Mesa María del Cielo, algunos de mis compañeros cambiaron y se registraron con su correo personal, ya que con el institucional no acepta. Espero te ayude. Ah, ya, sí, bueno, eso también he escuchado en otros, en otros, este, en otros cursos que he editado sobre el Mendeley. A veces, lo que pasa es que cuando ustedes se crean una cuenta en el, en el Mendeley, les pide luego, les envía un correo para que tengan una autorización de utilizar ese correo y ustedes sean los propietarios del correo para que puedan acceder. Pero cuando el correo es institucional, llega el correo principal que crea los correos institucionales, digamos, hay un, hay siempre un correo, este, matriz, que, que con ese se crean otros correos y hacen ese tipo de actividad. Y eso, pues, lo administran las áreas de sistema de cada institución. Entonces, por ahí podría haber, digamos, un tanto de dificultad, pero es algo que también lo pueden gestionar. De repente, la misma universidad ya es, digamos, algo propio de la universidad, ¿no? Pueden ahí conversarlo, verlo, pero sí, por ese lado hay un tanto de, a veces, de dificultad. ¿Ok? ¿Y por qué es esto? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Lo que pasa es que, en realidad, el Mendeley trabaja ahora en asociación con fuentes como el Scopus, como el Science Direct, que es el Xavier, y con la misma cuenta, ahora que uno ingresa al Elsevier, también entra al Mendeley y viceversa. Así es que, digamos, es una cuenta que está, de alguna manera, ya relacionada con la autoría de quien va a utilizar eso, porque el propósito de utilizar estos referenciadores es, pues, hacer luego artículos, referenciar, crear documentos. Entonces, lo que ustedes creen, ¿no? Había una creación de su redacción, pues, va a tener que pertenecer a una institución. Si es que es a título personal, pues, la institución, digamos, sería ustedes mismos, les envían el correo y ya no es algo más personal. Pero si es que ustedes lo crean con un correo institucional, es muy probable que necesiten la autorización de su institución para que vea él. Y, digamos, eso sí, digamos, ya son políticas que tendría que evaluar la misma universidad, si es que va a permitir, no va a permitir. Y me parece que eso es más correcto con los profesores mismos, porque hay un vínculo laboral con los profesores o docentes de la universidad. Pero en el caso de alumnos, tendrían que evaluarse, ¿no? Ahí tendrían que ver cómo se maneja. Eso ya es política de la misma universidad. ¿Ok? Lo que yo les voy a enseñar es cómo usar el aplicativo. Con una cuenta personal o con una cuenta institucional. Ahora, para efectos, si es que fuera el caso que haya dificultad para que entren con su correo institucional, pueden utilizar un correo personal para la práctica, para ver cómo se utiliza. ¿Ok? Y ya luego, con lo que la universidad les diga, si es que se puede o no se puede, o se debe o no se debe, ya ahí lo crean con la institución. Porque pueden tener más de una cuenta. No hay problema, porque lo van a crear con otro correo. Para lo que me pregunta Yamira Xiomara, hay un ejecutable. Voy a buscar por aquí si lo tengo. ¿Ok? A ver, ejecutable. Ojalá que lo tenga con este nombre de ejecutar. Y aquí creo que este de acá es. A ver, les voy a compartir pantalla, ¿ya? No estoy compartiendo. Ya, ya copié yo ese enlace. Lo que pasa es que hay un ejecutable para lo que es el escritorio, el que ustedes ven aquí que estoy señalando. Y ese ejecutable se lo voy a compartir. Ahora, ¿dónde lo comparto aquí? En la misma clase vamos a encontrar. Vamos a ponerlo. Este es de la clase 3. Este es un tema en realidad que lo vamos a ver luego, pero yo prefiero ya írselo justamente por experiencia. Prefiero irse, irse los dando. Ejecutable del Mendeley para escritorio. Ya está. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es darle doble clic y le va a comenzar a aparecer esta pantalla. Ustedes le dan a ejecutar, listo, y ya se va a instalar en su máquina. Pero eso es solamente para instalarlo en su escritorio. Para que puedan entrar, necesitan crearse una cuenta. Y para ello ustedes van a tener que buscar en internet, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es convertir un enlace para que ustedes puedan descargarse. Lo voy a dejar de compartir para crear aquí una cuenta. Ya, a ver, entonces aquí tengo que ir a Drive. Aquí en Drive debe estar en ejecutable del Atlas, ejecutable del Mendeley. Mendeley de Stop. Aquí voy a poner una carpeta. Muevo carpeta. Está bien, 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 bien. Aquí empezamos a poner esto de aquí. Seguramente sus computadoras al inicio les va a parecer seguro el enlace, ¿no? Porque siempre todas las computadoras pues tienen, digamos, un buscador o antivirus que evita que entre. Pero este de acá es un archivo que no, no, no tiene virus, ¿ok? Ese enlace, pero sí le pueden preguntar, así que le dan a aceptar. Ya está cargando. Lo que yo voy a hacer aquí es copiar este enlace. Ejecutable del Mendeley. Tener enlace. Restringir cualquier persona con el enlace le voy a poner, ¿ok? Pero traten de usarlo solamente ustedes, los 200, ¿no? Y ya, digamos, luego lo copian a otra carpeta. Y si ustedes desean también lo pueden compartir, pero traten de no compartir siempre del mismo, porque si no, el mismo enlace se va a compartir muchísimo y puede comenzar a traer problemas a mi máquina, porque por ahí puede haber máquinas, ¿no? Que tengan vivo, así que de preferencia solo utilicen ustedes y descarguen. Ya si lo desean compartir, le crean otra carpeta. Ya, entonces ya tengo aquí, lo que voy a hacer aquí es, nuevamente voy a compartir. Ya, entonces fíjense, aquí les voy a poner aquí. Les comparto el ejecutable para la versión de escritorio. Y ahí está. Ok, entonces, ustedes entran con esto de aquí y ya van a poder descargarlo. Ok, ahora como ya mencionó Dani, ustedes van a tener acceso al material, así que ya no hay ningún problema para que luego puedan entrar. Copian esto y entran, le dan Enter en Internet y ya está. Bien, entonces ya está respondido eso. Aquí me había preguntado. Yamira, Xiomara, Ríos, ya ahí con eso solamente es que descargues eso, lo ejecutes y ahí vas a tener la versión para escritorio. Pero recuerda que te tienes que crear una cuenta, ¿ok? Si es que hay problemas con cuenta institucional, lo crean con su cuenta personal. La idea es practicar el uso del Mendele. Ya luego el tema de autorías, utilización, permisos, ya eso lo ven con la misma universidad. Bien, entonces continuemos. Hemos visto el video de lo que era materiales, métodos, ya me han hecho preguntas, hemos conversado y ahora vamos a ver lo que es la redacción y elaboración de tablas y figuras. Para ello vamos a ir a Word. Esto Word de aquí ya lo voy a cerrar. Solo fue para ejemplos. Y este de acá también fue para ejemplos. Pero vamos a utilizar este de aquí, ¿ok? Como material. Este es para la siguiente clase. Vamos a este de aquí y a ponerlo como actividad en clase o en sesión 3. Vamos a entrar a nuestra sesión 3. Ya está, actividad en sesión 3. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en la sesión 3? Pues vamos a practicar con la introducción de tablas y figuras. Recuerden, entonces, acá hay un poquito de teoría como para tenerlo en consideración. Las tablas y figuras deben realizarse con el propósito de reducir la cantidad de palabras y sobre todo de dar a conocer mejor la investigación que estamos desarrollando. Entonces, no es, digamos, la tabla y la figura para que se vea más bonito o para que se vea más complejo el trabajo. No tiene ese propósito. El propósito es, al contrario, simplificar la investigación con la menor cantidad de palabras o dígitos en el artículo. Aquí, algo que también me parece importante mencionarles es con respecto al término de figuras. Las figuras, podemos decir que dentro de figuras podemos encontrar a las fotografías, a las gráficas o imágenes, lo que podamos tener, o figuras también. Sabemos que el término en realidad es sinónimo probablemente de imágenes, de fotografías, pero por lo general el término figura es un término más general. Entonces, cuando tienen fotografías también le pueden denominar figuras, ¿no? Entonces, solo en su descripción pueden utilizar tablas y figuras y cuando tengan imágenes le pongan figura, cuando tengan gráficas figura y cuando tengan fotografías también figura. Ahora, hay otro tipo en el que ustedes pueden utilizar y describir, ¿no? Ya no figuras. Hablar de tablas, fotografías, gráficas e imágenes y otros más. Entonces, es un aspecto más detallado, digamos, que podrían hacer. Pero también puede ser tablas y figuras simplemente. Esto depende de qué. Esto en realidad depende del formato, de lo que consideren con su asesor, con quienes van a trabajar una publicación. Ya es de forma, no es de fondo en sí. Pero para los journal, ellos sí tienen sus formatos. Entonces, ahí sí, pues hay que acoplarse lo que nos digan. En el caso de las universidades, también, pues hay que acoplarse lo que nos digan, ¿no? Porque para muchos puede ser fotografías o figura. Y para otros imágenes es figura o fotografías. Entonces, como hay diferentes perspectivas, hay que también tener esa flexibilidad, ¿ok? Pero por lo general, tablas y figuras es, digamos, lo más común. Y como figuras, muchas veces se consideran a estos de acá. Pero también puede ser que ustedes digan tablas y otro, tablas, este, índice de tablas, índice de fotografías, índice de gráficas, índice de imágenes, etc. Y esto de figuras o imágenes se diferencian de las fotografías porque las fotografías, pues, son tomadas con una cámara fotográfica. Son fotos reales. Las gráficas, pues, son curvas, lo que vemos en el Excel, ¿no? Ese tipo de gráfica. Y, este, a veces nosotros hacemos cuadros, esquemas, flechas que ayudan a entender algo. Esos son considerados, pues, figuras, imágenes o también esquemas, ¿no? ¿Y cómo ponemos los rótulos, entonces? Bueno, dependiendo de lo que le pida la institución, justamente ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, vamos a Word para comenzar a trabajar esto. Es probable que muchos ya lo hayan visto, pero también es probable que muchos no. Así que vamos a trabajarlo para que se homogeneice esos conocimientos, ¿ok? Imaginemos que acá yo le voy a poner una parte que vendría a ser mi título. Bueno, para no escribir, digamos, mucho voy a poner la letra Z. Luego vamos a tener nuestra parte de, este... Nuestra parte de abstract, digamos, por ahí. Por ahí, después, debajo del título, probablemente tengamos los autores. Autores con su numeración, otro autor con su numeración, y así. Y así, etcétera, ¿no? Cada uno va a tener, digamos, su numeración para los autores que vayan a figurar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el uso de, este... Las herramientas del mismo Word nos van a ayudar para insertar. Nosotros nos encargamos de hacer ese estilo. En realidad, no. Para nuestra tesis, sí. Porque nuestra tesis, nuestro Word lo convertimos en PDF y queda tal cual como nosotros los elaboramos. Pero para los journals, no hay un estilo, digamos, que nosotros tengamos que redactarlo. Perdón. Si hay una forma, los que nos encargamos de acoplar eso, ¿ok? De darle esas partes. De eso se encarga la misma revista. Entonces, la revista nos pide aquí cuánto tamaño hay de letras, los autores, de tanto a tanta cantidad para el abstract. Luego, pues, viene la introducción. Y cuando ustedes elaboren su manuscrito para un artículo científico, tienen que colocar, este, digamos, en Word, ¿ok? Lo van a tener que trabajar en Word. Luego de esta parte, pues, le vamos a poner los materiales y métodos, ¿no? Ya, y en materiales y métodos, entonces, vamos a comenzar a describir lo que va a ser materiales y métodos. Vamos a seguir describiendo, entonces, nuestros materiales y métodos. Y por ahí vamos a tener que, de repente, insertar alguna figura, alguna tabla. ¿Cómo hacemos la inserción en Word de figuras y tabla? Fíjense también algo, o tengan en consideración algo importante. La inserción, cuando uno presenta un manuscrito, normalmente a las revistas científicas, no nos piden que sea, este, insertado aquí las figuras o tabla. Por ejemplo, acá yo le voy a insertar alguna gráfica. ¿Ok? Por acá le voy a ver gráficas. No veo gráficas. Ya, vamos a ir al Excel. Ahí normalmente se trabajan las gráficas. Entonces, entro al Excel y ustedes, pues, van a insertar una gráfica, cual sea. Insertar. Aquí yo le voy a poner una gráfica. Una gráfica de este tipo. Ahora, no veo que hay aquí datos. Ya no tengo datos para poder, este, ingresar. Pero me voy a inventar, ¿ok? Vamos a ponerle A, B, C, D. Ok. Que cada uno de estos de aquí vean. Punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y a partir de esto tenemos valores. 123, 123. Algún, algún, algún gráfico, ¿ok? Estoy ahí inventándome datos. Solo para, para tener, digamos, un, un esquema. Un, perdón, una, una gráfica de cualquiera. Entonces, a esto de aquí le voy a insertar ahora sí una gráfica. Ya, imaginamos, ahí está, nuestra gráfica. Sea cualquiera. Voy a copiar y me voy aquí a mi Word. Ya está. Entonces, ya hemos, ya hemos insertado aquí una gráfica. El tipo de gráfica, pues, ustedes van a insertarlo, ¿no? Y es muy probable que, si es que es una gráfica, proceda más de un programa que sea más especializado, inclusive, que el Excel para trabajar gráficas, ¿no? Por ejemplo, el programa R, que les decía que es un programa que se utiliza bastante para el análisis estadístico. Muy bien, también puede servir para hacer gráficas. De hecho, muchos recomiendan porque sus gráficas son bastante bonitas. Entonces, pueden utilizar, por ejemplo, el R para hacer sus gráficas. O este, el Python también, ¿no? Ya depende de ustedes. Y eso quiere decir que en Excel no lo puedan presentar. No, también lo pueden presentar, ¿ok? Pero es muy probable que, digamos, el estilo de gráfica de Excel no sea muy común en las revistas, ¿ok? Pero pueden ustedes incluir. Ya luego ellos mismos podrían decirle o recomendarle qué utilizar, ¿no? Finalmente, bueno, aquí tenemos entonces una gráfica. Ahora vamos a incluir por aquí, a ver, otra. Voy a insertar aquí nuevamente otra, otra, otra gráfica. En base a este de aquí, pero de otro estilo, a ver. A ver, que le ponemos por aquí una barra de alpaya, a ver, si hay que sale algo por ahí. Ya, ahí está. Tenemos aquí, entonces, otra gráfica. Ya ustedes describen su trabajo. Ahora, en las revistas científicas, gráficos, tablas, se presentan aparte, ¿ah? No es igual, digamos, este. Lo que normalmente piden ellos es puro escrito del manuscrito y presentarlo aparte, en otros archivos, solo las gráficas, o las tablas, o lo que se vaya a complementar. Ya es lo que piden las revistas. Pero para este de aquí, les estoy mostrando de repente para que ustedes, cuando hagan su tesis, puedan referenciarlo, ¿ok? Entonces, normalmente cuando ustedes, pues, tengan que hacer algo así, ustedes han visto que se les coloca índices, ¿no? Para el caso de las tesis, hay una parte que es, pues, de índices. Ya. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para insertar algún título o partes del trabajo, digamos, aquí, pongámosles resultados, ¿ok? Y luego venga la discusión. Luego de la discusión, pues, nuestras conclusiones. Y finalmente viene, pues, la referencia bibliográfica, ¿no? Son las referencias. Y ahí viene la referencia, ¿no? Ya está. Entonces, acá tengo ya, digamos, un ejemplo de lo que se tendría. Ah, ya. Y me falta agregar tablas, ¿verdad? Digamos que en resultados se han obtenido algunas tablas por aquí. Entonces, vamos a agregar por ahí alguna tabla. Esta tablita de aquí, por ejemplo, podemos agregar. Y ahí está. Ponerle marcos. Ponemos marcos aquí. Y ya está. Vamos a centralizarlo para que se vea. Y ahí está. Entonces, ahí tenemos una tablita. Tenemos unas gráficas. ¿Cómo hacemos para referenciar en Word? Bueno, vamos a índice. Una herramienta que ayuda mucho también para que ustedes utilicen es... Aquí hay una parte que ustedes pueden partir en dos, las hojas. Está en la parte del formato, me parece. O referencias. A ver, ahorita lo encuentro, ahorita lo encuentro. Ah, ya. Es en Vista, ¿ok? Entonces, ustedes lo que hacen es ir a esta pestaña de aquí, a Vista, y le dan clic aquí donde dice Dividir. Le dan clic y se va a partir en dos. Esto también ayuda mucho en su redacción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en índice pueden ir trabajando y para que ya no estén subiendo y bajando, aquí abajo se desplazan a la parte que ustedes quieren trabajar. ¿Ok? Y desde ahí ya lo van a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es asignarle un índice. Pero para asignarle un índice tenemos que utilizar otra parte del Word que se llama Esquema. Entonces, aquí en índice nos vamos a la parte de Esquema. Esquema está, me parece, aquí en Revisar o Vista. Aquí está en Vista también. Vamos aquí a Vista, la pestaña que está aquí con el mouse le dan en Vista y luego van aquí donde dice Esquema. Le dan Esquema y ¿qué es lo que van a hacer aquí? Van a ir a las diferentes partes y ustedes le van a asignar un nivel. ¿Ok? Entonces, van a sombrear, por ejemplo, esto. Le dan clic aquí y le ponen, digamos, que esté en un nivel 1. Al Abstract que esté también en un nivel 1. A la Introducción que esté en un nivel 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes tienen títulos o subtítulos o subpartes de un subtítulo, ustedes pueden categorizar niveles. Y les van a cambiar estilos y también la forma como se presenta en el Word. Yo le estoy poniendo a estos, a todos, un nivel 1. ¿Ok? Una vez, vamos por acá en Conclusiones. Nivel 1. Nivel 1. Y ya está. Entonces, acá le doy Cerrar, Vista, Esquema. Ya está. Entonces, aparentemente ha cambiado poco, ¿no? Porque acá vemos que está este, que está este, de color azul. Ahora, ustedes lo pueden cambiar. ¿Ok? Le pueden poner color negro nuevamente. Pero ya no es lo mismo. Uy, ¿qué hice? Le he puesto fondo negro. A la letra le pueden poner aquí color negro, automático. Parece que fuera igual que el anterior, ¿no? Pero tiene mucha diferencia porque este de acá ya está vinculado en mi Word para que yo pueda darle un salto e identificar directamente. La estoy poniendo de color negro para que, digamos, ustedes puedan cambiarlo, ¿no? Igual sigue teniendo ya esa vinculación o esa asignación que yo le he dado en Esquema. ¿Y para qué me sirve eso? Eso le sirve para que ustedes puedan ir directamente desde el índice que ustedes inserten. Entonces, vamos a insertar aquí nuestro índice. ¿Y cómo insertamos? Vamos a, en uno de estos de aquí. A ver, déjenme buscar dónde está. Formatos. Insertar. Formato. Referencias. Ya, tienen que ir a referencias. Ahora vamos a trabajar aquí con la pestaña de referencias que está aquí. Entonces, en referencias lo que ustedes hacen es ir aquí a tabla de contenido. Le dan un clic y escogen el que ustedes deseen. Por ejemplo, vamos a escoger este de aquí. Ya hay más estilos, ¿ah? Ustedes pueden entrar más tablas de contenido o pueden hacer uno personalizado y ponerle cómo quieren que salga cada parte. Ya es, digamos, eso más detalle de lo que ustedes mismos pueden trabajar. Pero lo principal está aquí. Lo que les estoy mostrando es cómo entrar a hacer esto. Entonces, les voy a dar a la tabla de contenido del tipo 2. Y fíjense. Entonces, ya tenemos aquí, de manera automática, la tabla de contenido asignado. Cuando ustedes lo impriman, pues, va a salir, no va a salir con estos colores gris o nada. Va a salir normal, como un escrito. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que ustedes pueden ir aquí aplastando control y dándole clic directamente al lugar. ¿Y para qué sirve también esto? Esto sirve para que ya no tengan ustedes que estar buscando la página. A ver, el abstract introducción está en la página 1. El otro está en la página 2. Y así, buscar todo un trabajo, cuando es extenso, se hace laborioso. Entonces, aquí solamente lo que tienen que hacer es darle en actualizar, actualizar la tabla. Y va a actualizar la parte derecha, que es de los números, donde se encuentran. ¿Ok? El correspondiente lo va a identificar. Por ejemplo, si el referencia está en la hoja 7, pero yo quiero que esté en la hoja 10, pues, entonces, el de referencias tendría que estar, pongo Enter, tendría que estar más abajo. Una hoja más, dos hojas más, tres hojas más. Por ahí. Se me va a actualizar en la hoja que se encuentra. Ya está. Ahora está en la hoja, ¿no? Y automáticamente va a identificar ahí. Ahora, esos niveles que le hemos puesto, ustedes pueden ponerle partes. Por ejemplo, aquí la parte es materiales y metros. Pero, digamos, yo quiero hacer una subparte. Uno que sea solo material. Y otro que sea solo métodos, digamos. Algunos les gusta ponerlo parte para detallar, ¿no? Dentro de uno general, parte. Entonces, me voy a esquema. Otra vez, voy aquí a esquema. Esquema estaba en vista. Aquí, esquema. Y en esquema, esto de aquí, en materiales, le voy a dar nivel 2. Y a método sería nivel 2 también. O sea, en un segundo escalón de jerarquía. Y creo que esté en color negro. No, no. No quiero que esté en azul. No cambie de color. Ya está. Ya lo cambié. Ahora solo tengo que actualizar y me va a aparecer. Debajo de materiales y métodos, va a aparecer. Le doy anticlick. Actualizar campos. Actualizar tabla. Aceptar. Y ya está. ¿Ve? Entonces, todo cambio que ustedes vayan haciendo, va a ir apareciendo aquí y van construyendo su tabla de contenido. Que si no quieren que lleve este nombre, le pueden poner índice. Por ejemplo, si es que le piden que se llame índice, le ponen de negrita, de color que ustedes quieren, de un enter para que aparezca más abajo. Y aquí el bot. Entonces, ahí están haciendo nuestro índice, que es normalmente lo que piden. Ahora, esto de acá, le voy a quitar, para el ejemplo, voy a ir a este esquema. Está aquí. Y en poner este esquema. Aquí, ¿no? En vista. Y le voy a quitar. Texto independiente. De esa manera, ya no lo va a incluir dentro de mi título. Lo actualizo. Para que eso no esté señalizado, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir construyendo. Porque, digamos, este, esto de aquí sirve más para una tesis o un trabajo cuando ustedes quieran realizar, ¿no? Un trabajo extenso o su protocolo de investigación, si es que de repente no es una tesis. Ya ustedes lo van trabajando. Entonces, es la manera como tienen que ir construyendo. Hasta ahí hemos visto mucho la construcción del índice. Ahora, vamos a ver la construcción de, este, me parece que se le ha prendido alguien el micrófono. A ver, voy a ver. No va a decir que no se abuyan. No, ya se le apagó, creo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cómo referenciar o poner nuestro índice de tablas. O nuestro índice de figuras, digamos, o de lo que tengamos, ¿no? Por ejemplo, a este voy a preferir llamarlo gráfica. Ok, entonces vamos a hacer un índice de gráficas. Para ser más detallistas, ¿no? Tablas y gráficas hay aquí. Entonces, voy a llamarlas. Y que estén en otra hoja. No, ya. Entonces, la siguiente hoja que esté. El índice de tablas y el índice de gráficas. ¿Cómo ingreso el índice de tablas y el índice de gráficas? Primero, tengo que señalizarlos. Parecido a lo que hemos hecho en el esquema, vamos a ir aquí y le damos un clic a lo que tenemos que referenciar. Y al igual que referenciamos un escrito, que en este caso era método, si le asignamos un valor para el Word, que era nivel 1 para que lo tome como un título de nivel 1 en jerarquía, vamos a hacer lo mismo ahora con nuestra gráfica. Si se la ha prendido otra vez a alguien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. ¿Dónde estará el que tiene prendido? El que tiene prendido su micro, por favor, apáguelo. Para que no nos esté interrumpiendo. A ver, ver más. Wow, son un montón. Ya, ya la encontré aquí. Vamos a silenciar. Ya, listo. Entonces voy a volver aquí. Entonces, ¿cómo hacemos aquí con el gráfico? Lo que tenemos que hacer es darle un clic y nos vamos aquí a referencias. Entramos a referencias y aquí le vamos a dar clic aquí en insertar título. Le damos un clic aquí. Y aquí dice, fíjense, figura 1. Pero el rótulo, ahí, aquí, después de título, es figura 1. Luego dice opciones. Luego dice rótulo. El rótulo está en inglés. Es figure. ¿No? Es de figure. Nosotros podemos cambiarlo. Si queremos ponerlo en español, le ponemos en español. Sería gráfica, ¿verdad? Aquí está. Ya está, pues. Cuando ya está, le doy clic nada más. Clic y aquí le pongo un escrito, ¿no? Por ejemplo, gráfica 1 que sea... Z, etc. Y bueno, ya ustedes le ponen el nombre de la gráfica, ¿OK? Ok, gráfica 1 que es muestra el, ya, z, 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 bueno, algún, y ponemos alguna descripción de la gráfica. Entonces, ustedes tienen que poner la descripción más adecuada de una gráfica. Ok, aquí ya lo estoy poniendo en, este, solamente así, muestra, z, z, z. Pero ustedes tienen que detallar aquí con el mismo criterio que redactaban para hacer que sea muy reducido, pero se entienda, igual tienen que utilizar esto. Entonces, dependiendo de su campo de estudio, ustedes le van a asignar un título al gráfico y va a describir algo su gráfico. Entonces, ustedes le ponen aquí tal cual, con la menor cantidad de palabras, pero que describa mejor ese gráfico. Entonces, ahí tenemos ya la gráfica 1. O vamos a poner gráfico, ok. ¿Cómo hacemos para cambiar rótulos? Ya no quiero que diga gráfica, sino gráfica. Alguien puede decir, por ahí le borro y le pongo la O. Pero, en realidad, lo correcto es utilizar el mismo programa. Entonces, voy a borrar esto. Le damos clic, porque aquí lo que estamos haciendo es señalizar. Le doy aquí a insertar título. Y en gráfica voy a cambiar el rótulo. Entonces, ¿cómo cambia rótulo? Aquí abajo dice, nuevo rótulo. Le doy clic ahí y le voy a poner que mi rótulo ahora sea, ya no gráfica, sino gráfico. Y ya está. Entonces, gráfico 1 y yo le asigno ahí, ¿no? Este gráfico nos muestra, etcétera. Pero para ser, digamos, más directo, ahí podríamos... Imaginemos que sea una gráfica que muestre en el campo de la economía el histórico de lo que ha ocurrido sobre algo, ¿ok? De los montos, del PBI, etcétera, ¿no? Entonces, ponemos aquí un gráfico histórico de los niveles de... Sí, tercero, enloquecer, ¿ok? Aceptar. Entonces, ya está. Fíjense. Pero aquí si yo le doy clic al 1, sale en color gris. Así como también aparecía para el Mendeley o para índice, es porque está señalizado. ¿Ok? Ahí tenemos entonces un gráfico. Ahora vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Entonces, vamos a señalizar este gráfico y nos vamos a... Una vez que le doy clic, me voy a referencias. Y en referencias voy aquí a insertar título. Gráfico 2 sería... Y lo vamos a poner que sea proporciones de... Ya el rótulo está bien, lo dejo ahí como gráfico, porque tiene que estar... Si ustedes utilizan gráfico o gráfica, la terminología tiene que ser consecuente. Y lo que ayuda a esto de aquí es que el orden se actualiza. Si es que por ahí fuera que ustedes borran sin querer una gráfica y luego lo actualizan, pues esa gráfica con el número también se va a borrar y automáticamente los demás van a adoptar el número consecutivo. Digamos, teníamos gráfica 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 y borramos el 3 y 4. Borramos el 3 y 4, entonces nos queda 1, 2, el 3 y 4 vuelan y el que era 5 pasa a ser 3 automáticamente. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5. Ya dos volaron, ya no nos quedan los otros. Entonces es la forma como esto nos va a ayudar. Entonces fijémonos, vamos igualito arriba a nuestro índice y en índice de gráficas nos acercamos para ahí insertar. Ya hemos insertado el título, ahora le ponemos aquí insertar tabla de ilustraciones. Le damos clic y simplemente le damos aceptar o cambiamos también como queremos que lo muestre. Yo le voy a dar tal cual como está y fíjense, también al igual que el anterior, el índice nos permitía identificar la página donde se encuentra, aquí también. Entonces ya estamos avanzando con el índice de gráfica. Esto lo pueden poner centrado, si es que me gusta que esté más al centro. Por lo general se pone al centro. Y bueno, en tablas aquí igual, pero primero antes, mire, si yo quiero aquí actualizar tablas, me voy a referencias, le doy insertar tabla de ilustraciones, aceptar y no le doy, porque me está cambiando otro, está jalando el anterior, lo está duplicando. No es, yo lo que quiero es insertar lo que sea tabla, pero como todavía no he nombrado ninguno, por eso es que no lo jala, tenemos que ir a tablas. Aquí tenemos una tabla, entonces esta tabla la voy a enterar. Parece un trabajo tedioso, ¿verdad? Pero todos estos trabajos tediosos, créame que ayudan mucho cuando los trabajos son extensos, como por ejemplo los suteces, porque ahí comienza, digamos, a verse la utilidad de esto, y el orden también. Entonces aquí, igualito, vamos a referencias, insertar título, y ya no sería gráfico 3, ¿verdad? El rótulo ahora es tabla, tabla 1, y le pongo aquí su descripción. Tabla 1, que nos va a mostrar los correspondientes niveles de etcétera, etcétera, lo que sea. ¿Por qué solo, por ejemplo? Pues le pongo central, y fíjense, hay algo que ustedes también tienen que notar. En el caso de esta asignación, yo le he dado clic solo a la tabla, pero automáticamente me la ha puesto encima de la tabla. Yo no le he dicho que la ponga encima o abajo. Y cuando la he puesto en gráfica, automáticamente la ha puesto abajo. Eso también es parte del estilo que nos pidan. Por lo general nos piden así, en realidad, tal cual como ya está. Tablas arriba, gráficos abajo. Pero yo lo puedo cambiar. Fíjense. Aquí en referencias, puedo ir a insertar. Y cuando le voy a dar en insertar, en tabla, ahora le voy a poner tabla 2, porque ya está la inserción de tabla 1, pero mejor lo cancelo y lo borro. Para que sea nuevamente tabla 1. Entonces le doy clic, insertar título, tabla 1, ahí está. Tabla 1, aquí me dicen, el rótulo es tabla, pero la posición está encima de la selección. Si fuera el caso que en su universidad le dicen, tienen que poner las tablas debajo, entonces seleccionan, debajo, y ya está. Entonces lo que ustedes escriban, aceptar, ya va a estar abajo. Para que eso es importante, para que todas las tablas referenciadas tengan un mismo orden, y todas las gráficas también tengan un mismo orden. Ahora, por lo general, las tablas van arriba. Pero eso puede cambiar, por eso les muestro cómo cambiarlo. Va a depender cómo les piden. Entonces en insertar, ahí le ponen tabla 1, y le lleno lo que corresponda a lo que es tabla 1. Y lo voy a poner encima de la selección. Aceptar, y ya está. Lo centro, y ya está. Ahora, ¿puedo cambiar este estilo? Sí, le puedo poner que esté más grande, que esté subrayado, en negrita. Ya ustedes le pueden dar formato, pero no cometan el error de borrar esto que está sombreado. Si ustedes borran este 1, y luego le escriben 1, están borrando el vínculo. Y ya no le va a salir el correlativo. Así es que estas cositas que están así sombreadas, tienen que tener mucho cuidado. Acá el 2. Porque es lo que le ayuda al identificador interno del Word a poner en orden esto. Entonces, en índice de tablas, igual, voy a referencias, y le pongo insertar tabla de ilustración. Ahí ya me sale tabla. Aceptar, y ya está. Entonces ya tengo mi tabla, mis gráficas, y aquí arriba mi índice general. ¿Ok? Es la forma como, para cuando ustedes elaboren su tesis, lo pueden elaborar. ¿Ok? Ahora, en los artículos científicos nos piden así. Puede ser, ¿ok? En algunas revistas puede ser que les pidan el Word y ellos, pero es muy raro. Normalmente los journals, uno es que están en inglés. Y otro es que ya no nos piden ponerlo así, sino que ustedes les segmenten partes por partes. ¿Ok? Voy a mostrarles aquí un trabajo que justo estoy yo elaborando. Tal vez no les pueda, este, mostrar mucho a detalle, porque justamente, pues, como ustedes saben, tiene que haber un tema de originalidad. Pero para fines de esquema. ¿Ok? Como, como, como son. Justo aquí estoy viendo el segundo intento. Fíjense, ¿no? Aquí yo tengo mi carpeta de lo que es un artículo y avanzado a el manuscrito. A ver. En general. El manuscrito. Pueden ver ahí que, de acuerdo a lo que me ha pedido la revista, tiene un formato, ¿no? Con números al costado. Y es pura letra. Y las referencias luego, ¿no? Se ha utilizado el Mendeley, en ese caso. Entonces, es lo que nos piden en formato para el manuscrito. No ha habido tablas, no ha habido gráficos. Para las publicaciones científicas, normalmente es así. Pero, aparte, nos piden las figuras. Por ejemplo, ahí están figuras. Aquí está otra figura. Tablas. Otras tablas. ¿No? Este, entonces, cada uno de esos es aparte, ¿no? Y aparte nos piden lo de comité de ética, las firmas de cada uno, el proyecto, y así, ¿no? Entonces, va a variar, ¿no? Entonces, a eso es, digamos, lo que ustedes tendrían que abocar luego de hacer su tesis, este, su publicación científica, ¿no? Es lo que tendrían que buscar. Es bajo ese formato. Y siempre tratando de reducir, ¿ok? De reducir la cantidad de palabras. A lo máximo que se puede. Entonces, ahora, una vez que ya hemos visto cómo hacer nuestra identificación en el Word de esto, entonces, esto que es como ejercicio, lo voy a guardar, ¿ok? Y también lo voy a subir en material, porque es algo que estamos haciendo aquí en clase con ustedes. Es solo para acordarnos cómo señalizar, ¿no? Cada uno de estos. Y actualizamos, le damos anticlick y actualizamos. Y va a ir actualizando. ¿Qué más tenemos que ver aquí? Ahora vamos a ir a la parte de cómo han escrito algunos ejemplos de artículos con respecto a nuestro ejemplo del curso. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Vamos a guardarlo. Y vamos a ir, entonces, a nuestra carpeta. Carpeta, carpeta. No, este no es. Carpeta, carpeta. Carpeta, carpeta, la redacción, clase 3. Aquí está la actividad que hemos hecho ahora. ¿Es esto? A ver. Sí, ahí está, ¿no? Es eso. La sesión 3, el ejecutable, que ya se los he puesto aquí en el PPT, para que ustedes entren en el ejecutable, en casi la última, copian y ponen. Ya está ahí ese. Y acá tengo la bibliografía. Entonces, vamos a entrar a nuestra bibliografía. Vamos a revisar, entonces, artículos. Uy, se borró. Me dice que la ruta no existe. A ver, este. Ya, este sí. Entonces, vamos a ver cómo es la parte de materiales, métodos, en un artículo. ¿Qué es el propósito del curso? Entonces, acá está, fíjense. Materiales y métodos. Estudio del área. La región. Lefke, en el norte de Ciprus. Nos habla Ciprus, dónde está localizado, ¿no? Esa zona, llamada así. Le han agregado aquí estas imágenes, que son figuras. Le han llamado ellos figuras. Bajo su formato. Luego, aquí nos hablan sobre métodos de estudio que se han utilizado. Y como subpartes de ese método, tenemos aquí, este de aquí, 2.1. 2.2.1, integración del marco conceptual, el ecosistema, del manejo del ecosistema de Milenium. Debe ser una familia de planta. Figura 3. Aquí le han puesto figuras. Otros artículos utilizan fotografía. Otros figuras, en este caso, figuras. Eso va a depender ya de lo que nos pide cada revista. Entonces, 2.2 tiene la adopción de una preferencia social. Acá hay una figura 4 de las ruinas ancestrales de Soli. Acá hay una figura 5 que nos relaciona algunas palabras. Luego tenemos aquí la colección de data y el análisis como parte de metodología. Luego tenemos por aquí tipología ornamental. Bueno, eso es una tabla. Tabla 3. Y luego ya viene otro capítulo que es parte ya de otra clase. Entonces, aquí vayamos a ver que es muy importante por la cantidad de hojas asignadas la parte metodológica. En algunos otros artículos no es tan extenso, pero por el tipo de investigación, aquí sí lo es, podemos verlo. Porque se dan el detalle de describir bastantes partes dentro de la parte de material y métodos. A ver, vamos a ver otro artículo. Este es cartón. Ah, ya. Ojo, estos artículos se los he buscado en referencia a ese ejemplo que les había mencionado. El ejemplo era una zona árida donde había personas habitando ahí. Se iba a construir una carretera que unía comas con San Juan de Lurigancho acá en Lima. Y por ahí, pues, en esta zona se buscaba, bajo la intención de la investigación, hacer que mejore la calidad de vida de los que viven en esa zona. Y fuimos buscando en la primera clase que podría estar, o no, perdón, en la segunda clase, que podría estar relacionado y encontramos que habían algunas plantas que ayudaban a mejorar ello. Entonces, en ese interín de esos temas, los que están relacionados son estos artículos. Por eso es que los he buscado. No son, digamos, cualquier artículo descargado, sino están referenciados con el mismo ejemplo que estamos viendo para la práctica. ¿Qué tenemos aquí, entonces? Biodiversidad de cactus indígenas. Un recurso genético viable para ver las necesidades de ecosistemas de ese tipo. Entonces, acá comienzan a hablar sobre los cactus y cómo se utilizan para ciertos medios. ¿No? Cómo se utilizan acá estas especies de cactus. Y aquí, desde nada, a ver su parte de materiales y métodos. A ver... Conclusión... No, no hay aquí. Entonces, aquí, básicamente, es de frente lo que se encuentra. Y, este, dentro de la misma introducción, ya seguramente nos explican sobre qué trató y no han ahondado en los materiales y métodos. Entonces, Jimmy, ¿no todos tienen que tener materiales y métodos? No. Uno tiene que adaptarse, uno, al tipo de publicación, al tipo de revista, y también ver, pues, si es que de las partes del artículo. Entonces, es también analizar cuánto esfuerzo se requiere para que se pueda entender mejor la investigación. A ver, vamos a ver otro más, otro artículo. Más ejemplos. Vamos, y nos vamos a materiales y métodos. Si es que fuera que no abren, ya, bueno, los elimino, porque seguramente no han cargado bien. A ver. Este creo que sí quiere abrir, pero... Como que sí, como que no. A ver, otra vez. A ver. Abrir, 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 abrir. Carga, pero se cierra. Qué raro. Ya vamos con el otro. A ver, con este. Está cerrado. Voy a cerrar el ador. Tal vez sea eso. Ah, no estáis en la ruta. A ver, este. Tampoco. Algo les ha pasado a estos artículos. Ya, este sí está. A ver. Un ejemplo. Introducción. ¿Qué más tenemos luego de la introducción? Resultados aquí de frente. Acá está materiales y métodos. Breve, ¿no? Brevísimo en este artículo. Realizamos una revisión bibliográfica. Está en español. De las características de las semillas que forman bancos. Se describen estos aspectos para especies de la familia cactácea. Y se discute la posibilidad de la presencia en un banco de semillas de estas especies. Además, se presenta información acerca de las características morfológicas y fisiológicas que deben tener las semillas para llegar a formar un banco. Asimismo, se incluyen ejemplos de algunas especies. A ver, otra vez. Abrir, abrir, abrir. Carga, pero se cierra. Carga. Ya vamos con el otro. A ver, con este. Se está cerrado. Voy a cerrar el ador. Tal vez sea eso. Ah, no está ahí. La ruta. A ver, este. Tampoco. Algo les ha pasado a estos artículos. Ya, este sí está. A ver, un ejemplo. Introducción. ¿Qué más tenemos luego de la introducción? Resultados aquí de frente. Acá está material címetros. Breve, ¿no? Brevísimo en este artículo. Realizamos una revisión bibliográfica. Está en español. De las características de las semillas que forman bancos, se describen estos aspectos para especies de la familia Cactácea y se discute la posibilidad de la presencia en un banco de semillas de estas especies. Además, se presenta información acerca de las características morfológicas y fisiológicas que deben tener las semillas para llegar a formar un banco. Asimismo, se incluyen ejemplos de algunas especies. De unas especies que presentan tales características. Y ahí terminan sus materiales címetros. En ese caso es corto. No le ha dado mucha importancia, digamos, a describir mucho ello. Porque probablemente para esta investigación ya no haya que ahondar mucho en ello. Y más, digamos, en otras partes. Y también, pues, vemos aquí que es un artículo bastante resumido. Y los artículos son así, en realidad. Son bastante resumidos. Solo lo puntual que se necesita. A ver, vamos a seguir viendo aquí. Este de aquí. ¿Maldita, madrita? Creo que tampoco. Este. Cuando a veces uno cambia de carpeta en carpeta, no copia bien y pasan estos errores. Aquí tenemos otro. Plantas que no se han utilizado de la familia de Cactáceas. Aspectos nutricionales y aplicaciones tecnológicas. Vamos a irnos, entonces, a la parte de materiales y métodos. ¿Dónde está? A ver. Aquí tienen figuras. Me han puesto figuras. Aquí tablas. Otra tabla. Composición química. Acá hay una descripción de las diferentes partes. La aplicación de esto. Conclusiones y referencias ya de frente. Más arriba de estar. Ya. Aquí tenemos un artículo en donde no está descrito con ese título de materiales y métodos. No está descrito así. Pero sí por ahí en alguna parte nos van a describir ello, cómo lo han hecho. Porque todo artículo tiene que tener eso, ¿no? Para que pueda ser replicado. Tiene que darse a entender. Pero no necesariamente tienen que tener los mismos títulos todos los artículos, ¿ah? Por lo general sí, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, qué nos describen. Propiedades biológicas. Y cada uno qué propiedades tienen. Aplicaciones de desarrollo. Cómo se utiliza. Otras aplicaciones. Innovación potencial en el campo industrial. Una tabla. Conclusiones y referencias. Ahí estamos viendo otro esquema. Para este tipo de artículo que es una revisión. Veamos. Es un review en este caso. No es un research article. Y en este caso, pues, el review. Ya los reviews se caracterizan, como les había mencionado, por describir. Es como leer un libro. Y este de acá, entonces, viene, por esa es la razón también de su forma. Introducción. Y luego comienza a describir parte por parte de una temática muy revisada. Entonces, debe tener muchas referencias. Y ahí podemos ver, efectivamente, ¿no? Tiene un montón de referencias. Uno, dos. Y aquí continúa un poco. Entonces, estamos viendo aquí otro tipo de artículo. Pero en este caso es una revisión. Ahora, ¿qué es importante también recordar sobre tablas y figuras de lo que estamos viendo? Aquí tenemos que también recordarnos que las tablas y figuras en un artículo se presentan de esta forma. Siempre van con este tipo de líneas. Ustedes pueden ver aquí en la tabla. Y sobre esta parte hay una línea en forma horizontal arriba y luego les sigo otra línea en forma vertical. Las tablas en los artículos científicos se presentan así. Y abajo pueden ponerle también algún agregado pequeño para ciertas partes y entenderse mejor. Las figuras, bueno, ahí están, ¿no? Pero las tablas son, digamos, en las que nos exigen normalmente un formato. Eso quiere decir que no se utiliza estos formatos que estamos viendo por aquí en lo que hicimos la práctica el día de hoy. En una tesis sí lo podemos poner, pero también a veces nos pueden exigir que tenga formato científico, ¿no? Este de aquí. Nosotros hemos creado ahí nuestra tablita, pero si es que quisiéramos que esté en formato, digamos, científico, esto de aquí tendría que cambiar. Y más o menos sería así. Le quitamos esto, los bordes, y solamente vamos a colocar bordes aquí arriba y abajo. Arriba y abajo. Y en la parte final también, una línea que delimite donde terminó eso. Y ya está. Entonces, ahí ya tiene un formato diferente. Este tipo de formato es característico en las tablas de artículos científicos. No es, digamos, cualquier tipo de tabla. Más ejemplos, Jimmy, para ver ese tipo de tablas. Ya vamos a ver por aquí. Creo que tengo... En lo que es bibliografía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la bibliografía. No, aquí no está. Vamos a buscar aquí. Esa es la referencia. No, este no es. No, este no es. No, este no es. A ver, ¿dónde lo tengo? Este aquí. Creo que está. Vamos a buscar por aquí. Vamos a buscar, 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 vamos a buscar. Ya acá está, ahí les muestro. Para no abrir cada uno de ellos, aquí al lado izquierdo ustedes van a poder apreciar el artículo, para ir pasando más rápido. Fíjense, aquí tenemos tabla, fíjense que son líneas horizontales, tabla, líneas horizontales. Normalmente también puede ser un poquito más grueso en su diseño la parte superior, la parte inferior, pero tienen eso en común, son así. A ver, otro. Se le ha prendido alguien el micrófono. Recuerden apagar. A ver, voy a buscar dónde está. Ya. A ver, sigo moviendo por aquí entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya vean, este de aquí es otro artículo. Fíjense, tiene su tabla, está así en verticales, ¿verdad? Más grueso las líneas, arriba y abajo. Otro más. Aquí hay tabla. Algunos, no necesariamente todos tienen tabla. Este no tiene, por ejemplo. Es solo escrito. Acá hay otro artículo. Este tiene más figuras. Le han puesto ahí a las fotos, figuras. De acuerdo a ese formato. Aquí tenemos tablas. Aquí sí hay tablas. Una tabla grande en el medio, una hoja en vertical. También tienen figuras que son fotografías. ¿Qué más tenemos aquí? Tablas. Todos, entonces, fíjense, los formatos son así, en horizontal. Tienen ese formato los artículos científicos. Ahora, ustedes en su tesis lo pueden poner así. Sí, si desean lo pueden poner así. O lo pueden poner también, como hemos visto. No hay problema. Pero para los artículos científicos, sea en cualquier revista que sea, sí, definitivamente les van a pedir siempre que sus tablitas tengan ese formato. Es un formato científico. Ahí está, ¿no? Otra tabla. Entonces, con eso, entonces, hemos terminado el día de hoy. Bueno, ahí montó aún más de artículos, ¿no? Todos tienen, pues, este, ese tipo de formato sustado. Entonces, recuerden, esto lo guardo. Cerramos. Entonces, recuerden, voy a dejar de compartir. Entonces, resumiendo. Para hacer sus materiales y métodos, tienen que acordarse de sintetizar los métodos, colocar la descripción de cómo ha sido secuencialmente, cronológicamente, lo que han descrito. Los materiales también van incluidos dentro, por eso en las revistas hay, ¿no? En los artículos científicos, una sección de materiales y métodos, sobre todo para los research articles. Para los reviews, como hemos visto, no hay mucho de eso, porque describe capítulos ya de la temática que aborda. Y, este, para su tesis, en el caso de sus tesis, sí tienen que, este, digamos ahí, ayudarse del work, como hemos hecho el ejercicio, ¿no? Para poder hacer el índice, referenciar sus tablas, sus figuras. Y eso les va a ayudar bastante en su redacción, en su, en su, y hacer, este, académico, ¿ok? Bueno, estimados, entonces, siendo ya las 4 y 35, hemos terminado la clase del día de hoy. ¡Gracias!